La fundación del cáncer de piel advierte que la crisis climática podría resultar en más casos de esa enfermedad y es que el incremento de las temperaturas está generando una mayor exposición solar y radiación ultravioleta. Los científicos vinculan el riesgo de desarrollar lesiones de piel con el aumento de los días cálidos, una consecuencia del calentamiento global inducido por el hombre. La sequía extrema está obligando a tres de cada cuatro agricultores estadounidenses a acabar con sus cultivos y a vender el ganado. Esto representa un 24 por ciento más que el año pasado, según una encuesta de la Federación de Oficina Agrícola del país. Los expertos alertan que los efectos de la sequía se sentirán en los próximos años no sólo para los granjeros, sino también para los consumidores. Y organizaciones ambientales califican como catástrofe ecológica la muerte de miles de peces en el río Ode, fronterizo entre Alemania y Polonia. Los primeros análisis detectaron sustancias tóxicas que podrían proceder de vertidos de mercurio, al parecer de una planta industrial polaca. En ese caudal viven unas 40 especies. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.